Final Fantasy XVII Siempre que tenemos que hablar de Final Fantasy XVII es tener que discutir y recordar memorias del pasado y un juego que marcó a muchas generaciones Hace unos años tuvimos la presentación de Remake y la neta pues cuando lo presentaron lo pudimos jugar y todo quedamos muy emocionados de ver a estos personajes Sephiroth, Aerith, Klaus, Tifa, Barrett, etc. Verlos así tan detallados en una consola de actual generación y creo que Rebirth es lo que vamos a hablar ahora cumple y lo hace increíble y sigue los pasos de Remake Seguramente muchos de ustedes tienen dudas que si necesitan jugar Remake primero para entender Rebirth Que si pasa algo en la historia que no vamos a platicar nunca en esta reseña Que si sigue como el canon de la historia, etc. Todo esto lo vamos a responder en esta Broadway review de Final Fantasy VII Rebirth Y me emociona muchísimo Vamos a irnos primero con lo básico y es de qué se trata Final Fantasy VII Rebirth Y esto es bastante sencillo, si ustedes jugaron Remake y lo terminaron y luego jugaron Intergrade Rebirth empieza justo ahí, así justo en ese pedacito ahí empieza Rebirth Oye, pero necesito jugar el anterior para entender Rebirth Y les puedo contestar que no y sí O sea, aquí es lo que pasa, cuando tú prendes Rebirth te aparece una opción que dice ¿Hasta dónde va la historia? y te va a explicar a grandes rasgos todo lo que ocurrió en el juego anterior También, obviamente, hay algo que se transfiere del juego anterior a este y la respuesta es que no Simplemente todo empieza con nuevos stats y con este nuevo nivel Solamente si ustedes tienen un archivo del juego anterior, les van a dar unos ítems ahí, unos bonuses ¿En dónde va la historia? Cayó la placa ahí en Midgar y mató a mucha gente Y entonces nuestros héroes dicen, nos vamos a la aventura por todo el planeta Cloud y compañía, o sea, los miembros de Avalanche junto con Red Están persiguiendo a estos hombres de túnica negra que están como caminando alrededor del mundo Para encontrar a Sephiroth y derrotarlo Obviamente, cada personaje no se olvida de su arco argumental Que es, por ejemplo, Avalanche contra Shinra y salvar al planeta Red, pues te acompaña porque lo salvaste de estas instalaciones Aerith es un misterio de personaje pero va contigo porque también está descubriendo algo Y Cloud, pues al principio del juego se van a dar cuenta de que Cloud va a revivir ciertas memorias Y solo puede ser un guiño de que si ya jugaron el original van a entender Obviamente la historia de Final Fantasy VII Rebirth es muy parecida al juego original Con sus cambios gracias a los murmullos o estos como entidades que se encargan de vigilar el destino dentro de este universo Obvio, hay cambios, sí hay cambios en la historia, también hay cosas mucho más deep O sea, me refiero a que hay misiones secundarias o algunas partes del juego que son presentadas con mucho más contexto Para que entendamos más de las intenciones de los personajes, o sea, te explican un poquito más A diferencia del juego anterior que podría ser un poquito más lineal, porque si era bastante lineal Y eran como, no pasillos, pero sí como estos como mini dungeons o como instalaciones en donde recorríamos de llegar a punto A a punto B En esta ocasión tenemos una combinación de menos de eso con más mundo abierto Y es que fiel a lo que pasa en el juego original, pues ya saben que de repente cuando llegamos al mundo abierto Podríamos movernos por este ambiente tridimensional bastante sencillo O sea, representado de manera muy sencilla en el juego original, esta vez lo tenemos expandido, mejorado Lleno de objetivos dentro del mapa Pero también que en ciertos momentos se contrae a que acabamos un mapa de mundo abierto Y llegamos como a un capítulo que es un poquito más lineal donde tenemos que cruzar, etc, etc Obviamente dentro de estos ambientes, y si han visto los trailers y todo eso Tenemos que Junon, Corel, Cosmo Canyon, etc, etc Todos estos lugares son mapas de mundo abierto, bastante, bastante grandes Yo al principio, cuando llegué al primero, que eran estas planicias verdes y todo Y empecé a ver que hay varios objetivos en el mapa, como una torre Entonces desbloqueas la torre y te indica más cositas en el mapa Dije, puta, todo el juego va a ser así Y pensé que me iba como a cansar Y al final me sorprendió Porque aunque cada mapa o cada de estas regiones tiene sus objetivos de la torre Los santuarios de los Umons, los enemigos, algunas misiones alternas Cada una está posicionada de tal manera de que explores todo ese mapa Y también tiene sus grandes diferencias De hecho, algunos de estos lugares están justificados con la historia Con las misiones secundarias O simplemente, casualmente, están en el camino de cuando dicen Ah, la misión principal está allá Y en medio de nuestro camino encuentras varios de estos objetivos Uno diría, bueno, sí, pues sí Final Fantasy VII Rebirth se sumó a la gran lista de juegos Que también hace todo esto con puntos de control Como la franquicia Assassin's Creed Y como muchos juegos que recientemente lo han hecho Y no lo vemos como un punto negativo Más bien como que la gente que está haciendo Final Fantasy VII Rebirth Dijo, esto es algo que en la actualidad les gusta a todos Para el famoso colectatón y objetivos, etc Ahora tenemos un ítem O tenemos la capacidad de craftear nuestras propias pociones Éters, elixirs Algunas piezas de los accesorios de las armaduras Y también algunos ítems importantes Que funcionan para las misiones secundarias Vamos pasando al combate Que probablemente es de lo más interesante que tiene el juego Y es que sí, es un juego de acción Pero mantiene mucho la esencia de un RPG Con ventajas, desventajas Que si los enemigos vuelan, que si están en el piso Que a lo mejor estamos enfrentando mal a un enemigo Mantiene estas mecánicas core de un RPG Donde sí tenemos que investigar un poquito más De lo que sucede a nuestros alrededores Y con nuestros personajes Como única recomendación Siempre traigan un personaje Que tenga el skill O la materia de evaluar Porque así podemos ver Las debilidades de los enemigos Y cómo son las maneras más sencillas De presionarlo Que es como triggerar esta barrita Y como molestar al muñequito Y luego aturdirlo Que es ya cuando lo dejamos tirado Y le podamos dar de chingadazos Pues a placer Pero bueno A diferencia del juego anterior Tenemos Sí tenemos una construcción nueva de skills O sea hay nuevas skills para cada personaje Tenemos nuevas habilidades para cada uno Que son como habilidades únicas Parecerá que al principio es como Vámonos full con Cloud Y a Erit a lo mejor se siente muy débil Porque no tiene toda todos sus hechizos O vámonos con Barret Etcétera Pero mientras avanza en el juego Y también justificado con la narrativa Hay veces que solo tenemos una party Hay veces que solamente vamos con un personaje Entonces el juego también empuja A que los jugadores prueben cada uno de los personajes Y armemos nuestra party ideal Y también hay ciertas peleas Que se acomodan mucho mejor Algunos personajes cuando son de rango Cuando tenemos que pegar más de cerca O combinarlos Ahora gracias a este sistema de combate Para esta ocasión se inventaron algo Que son las habilidades Y las skills de sinergia Estas habilidades o como poderes de sinergia Es cuando dos personajes Pues no se juntan No se fusionan ni nada Pero sí se juntan en el mapa O se juntan en el área de batalla Para lanzar un poder en específico Que da ciertos beneficios extras Y también se ve muy bonito La neta Cada uno de los personajes Puede combinar habilidades Con otro por ejemplo Con Cloud Tenemos una habilidad sinérgica Con Barret Donde Barret le dispara la espada Y Cloud avienta las balas Hay otras que son como de defensa Por ejemplo puedes poner guardianes Para Aerith De contraataque Con este Tanto con Barret Como con Cloud Entonces estas habilidades sinérgicas Le dan como un extra skill A cada personaje O a cada combinación De tres personajes Que tenemos dentro de Y también hay unas Ya mucho más poderosas Que son como Puedo decir que La versión limit De estas habilidades sinérgicas Donde ya Son unos chingadazos Donde Cloud avienta a Tiff Al cielo Y los dos agarran la espada Y le dan un chingadazo O Aerith lanza Un hechizo muy poderoso Y Cloud lo refleja Estas skills sinérgicas Le dan como nuevo Deep Y profundidad Al juego Por suerte también La interfaz fue mejorada Tenemos nuevos shortcuts Ya no tenemos que estar Entrando siempre al menú Para cambiar de nuestros equipos Tenemos un nuevo Como árbol De habilidades Que se llena mediante Más bien Lo vamos como juntando puntos Pero tienes que ir A unos lugares Donde te venden libros Para poder cambiar Tus puntos Para desbloquear esto En los diferentes libros De cada personaje O en estos árboles De habilidades Esto se mantiene O sea Esto le da como Cierto Como jocosidad Al juego Porque es así como Ah tengo que ir A una de estas terminales O a una de esas tiendas Para cambiar Mis skill points Que liberan Que te aumente El poder mágico La defensa El ataque Los Te desbloquea Estas habilidades De sinergia Te desbloquea Más poderes Entonces Si lo pueden ir armando Como ustedes quieran Y cada personaje Cuando lo vas combinando Con otro Se sienten Únicas Las combinaciones Así que no No power roshé En todo el juego Con Cloud Dense el placer De de repente Jugar solo con Tifa De usar mucho a Eric Y encontrar combinaciones De hechizos Habilidades Sinergias Ítems Porque también hay ítems Como consumibles Que granadas Etcétera Todo esto hace que El sistema de combate De Final Fantasy VII Rebirth Sea mucho más complejo Y mucho más rico No complejo de difícil Sino complejo De que te sientes Que estás haciendo cosas Muy cabronas Con este control Entonces lo van a sentir Bastante bastante cool Otra cosa de lo que Hemos platicado Es de Queen's Blood O Sangre de la Reina Y es un juego Totalmente nuevo Que incluye Final Fantasy VII Rebirth Y es un juego De cartas Como un TSG Que está bastante Sencillo Podríamos decir Pero que también Tiene su propia Como campañita Dentro del juego Porque va subiendo De rangos Y tiene una historia No les puedo platicar Más de esa historia Pero tiene una historia Y te vas enfrentando A diferentes jugadores Alrededor de todo el planeta Ahora de lo mejor Que tiene Final Fantasy VII Rebirth Es que respeta Y hace homenaje Al juego original Tanto en su historia Personajes Lugares Les digo Como les digo Si ustedes jugaron El título original Seguramente ya conocen Mucho de lo que está pasando En este juego Claro Tiene sus diferencias Por estos murmullos Modelados Más cabrones Pero traerlos Este realismo A lo mejor Se pierde La seriedad De un videojuego Más bien La diversión Del videojuego Y este título En específico Se siente Puramente Como un videojuego Con un buen combate Una buena historia Aparte de que Claro Mientras avancen En la historia Habrá ciertos Plot twists Y ciertas cositas Que Pues los van a tener Así en el filo De donde estén jugando Así en el filo Del asiento Como en peli De que van a decir No puedo dejar de jugar Necesito descubrir Más de la historia O sea Yo llevo como 100 horas Y apenas lo voy a terminar Claro También por obsesivo De que quise sacar Que todas las tarjetitas Que todas las misiones alternas Que todos los puntos De control Los objetivos Las diferentes peleas En el simulador de batallas Hay un simulador de batallas Que vas desbloqueando Hasta peleas Que con Este Iba a decir un nombre Que casi la cago Pero más bien Con estos summons Que puedes ir adquiriendo A lo largo del juego Y lo mejor de todo Es que el juego Te deja ir a tu ritmo O sea Tú puedes Rochear hacia la historia Principal Pero eventualmente Pues te fijas Y hay muchos simbolitos En la pantalla Y dices Aquí hay una misión alterna Es más Hay algunas misiones alternas Que tienen su propio Como arco argumental Y desde el principio del juego Hasta el final Tienen una misión Que tiene que ver Con estos personajes secundarios Hay otras que sirven Como para mejorar Las relaciones Que tenemos entre los personajes Yo sé En el juego original Nunca había un indicador De con quién eras Más amigo Y con quién no En esta ocasión Si lo tienes Tienen como una carita feliz Aquí arriba Que te va diciendo Si vas chido con Aerith O vas chido con Tifa Vas chido con Barrett Con todos los personajes Ahora técnicamente Es ahí donde Falla un poquito Final Fantasy VII Y es que se ve Que este trabajo Con Unreal Engine Se siguieron con el esqueleto Que tenían en Remake Y todavía tiene ciertos pedos En las texturas Ustedes recordarán El famoso meme De la textura De la puerta En Final Fantasy VII Remake En esta ocasión Si tiene algunos Problemillas de textura Sobre todo No en los personajes Ni en los espacios cerrados Sino que más bien En el mundo abierto Hay ciertas montañas Donde dices Ah aquí estiraron la textura O más bien la textura No quedó al tamaño Que querían De repente Tiene algunos Popeos ligeros De texturas No de cosas Sino de texturas Y también Yo lo noté mucho Y seguramente Si ustedes jugaron el demo Hay cierto tema Con la iluminación O sea cuando estás En un ambiente muy oscuro Es muy oscuro Y de repente Sales a un lugar Que tiene mucha luz Y como que Tarda tiempo En ajustarse la luz Ya luego se regula Pero a veces Puedes llegar a ser Así como medio molesto Ya ves a Cloud Blanco Como fantasmita Son ciertos problemas Que o sea También estamos jugando Una versión antes De los arreglos Que le hicieron al demo Entonces probablemente Esto lo arreglen Si no es con el parche De día uno O ya lo arreglaron Entonces Esto es lo que notamos Nosotros mientras jugábamos Antes de que saliera el juego Tiene que su modo Gráfico Donde todo se ve increíble Y corre a 30 cuadros Tiene el modo rendimiento Donde obviamente Recortan un poquito La resolución Y juegas a 60 cuadros Haciendo las conclusiones Buenos lugares De mundo abierto Con diferentes cosas Que hacer Eso está cool A veces Seguramente muchos Los van a sentir Como muy repetitivos Pero como les digo Varios de estos puntos De control O varias de estas peleas O varios de lo que sucede En este mundo Están justificados Con misiones secundarias Con las misiones De las protorreliquias Que es también Donde está este minijueguito Que se ven Que se ven como en polígonos Los personajes Todo esto está justificado Y al final Si juntas el 100% Pues desbloqueas Algunas cosas Que a lo mejor Te perderías Si solamente Estás viendo la historia Refinaron el combate Eso lo agradezco muchísimo Hay nuevas habilidades Las habilidades sinérgicas Le meten otro layer Ahí también chido De combate Sí Sí tienen que pensar No pueden ir solo Y tirar espadadas Hay personajes Que se defienden De frente Que se defienden De los lados Y por eso vale la pena Evaluarlos Y decir Ah mira Para estunear A este monigote Te sirve más la magia Niño idiota Así funciona Y eso está chido Porque sigue manteniendo Lo que es un RPG Con ventajas Y desventajas Y ciertos números Y cálculo Se agradecen las mejoras Para ver Que las materias Que tenemos También como Customizar a nuestro personaje Como queramos Dependiendo del equipo Que trae encima Podemos craftear Nuestro equipo Entonces todo esto Mejoras Aumentado y mejorado A comparación Del anterior Y ya para cerrar Creo que Lo que más me enamoró De este juego Y que Cada momento Del juego Se siente único Es el soundtrack El soundtrack Que está Estúpidamente Cabrón Son un chingo De canciones Hay música dinámica Que cuando nos subimos Al chocobo Pero también cambia Dependiendo del lugar En donde estemos La rola del chocobo Que la rola De los enemigos Las fanfarrias Los temas De Cloud De Tifa Eric Barrett Etc Es un soundtrack Muy elaborado Creo que Son cientos de canciones Cientos de sonidos Yo jugué en japonés Las voces De los personajes En japonés Son increíbles En inglés A mí no me agradan tanto Son buenas No voy a decir que no Son buenas Pero me gusta más Escucharlo a mí en japonés Tenemos texto En español latino O sea Si es en español latino Sobre todo Para nosotros Eso está chido Hay algunos modismos En este texto Así que por ahora Muchachos Yo nada más les digo Son más de 100 horas De contenido Con Final Fantasy VII Dependiendo hasta La dificultad En que lo pongan Lo pueden poner En normal Lo pueden poner En fácil Lo pueden poner En un nivel Que se ajusta Dependiendo Cómo jugamos Pero creo que Es mucho contenido Muchos collectibles Muchos lugares Que visitar Muchos lugares Que explorar Los personajes Son demasiado Completos Cada uno Tiene sus habilidades Únicas Y entonces Te dan ganas Yo al principio No usaba Kate Seed Y luego De repente Terminé usando muchísimo A Kate Seed Solo porque me gustó Cuando lo probé Ya veremos Hacia dónde va La historia Porque todos sabemos Que hay un tercer juego Entonces No sé en qué termina Este título Ya veremos Hacia dónde nos lleva La tercera parte No sé cuándo vaya a salir Hay el trabajo De Kitase-san De Nomura De De Nojima Que es el escritor De este nuevo Como juego Que obviamente Agarra muchos elementos Del juego original Pero medio cambiados Para acá No sé hacia dónde Nos va a llevar La historia De Final Fantasy VII Solo les puedo decir Que me la pasé muy bien No pude dejar de jugar Me volví adicto A Final Fantasy VII Rebirth Y espero que ahora Que se ha lanzado Ustedes también Cuídense mucho Y Fonalado Bye Música Gracias.